Hola, hermanos. Este es el pastor Antonio Mencet, desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante, y el pasaje para hoy es 2 Samuel 12, con parte del versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Oremos. Padre Santo, Juan 1 revela que Jesucristo es el Verbo de Dios. En la gramática, un verbo se puede definir como una palabra que representa una acción, como el verbo correr, o un estado de existencia, como el verbo ser. Entonces Jesucristo mismo se puede considerar como la palabra misma de Dios. Cuando hacemos lo malo, tenemos en poco tu palabra, y por lo tanto tenemos a Cristo en poco. Bendíceme a no menospreciarte por hacerlo malo. Que yo solamente peque sin darme cuenta, y cuando peco, que yo me arrepienta de una vez para mostrarte el aprecio que tú, el Señor Jesús, y el Espíritu Santo merecen como mi Dios que me ama más que todos. En el nombre de Jesucristo yo pido, amén.